En Barranca Bermeja el tema del impuesto predial y su drástico aumento sigue teniendo en vilo a las comunidades de los barrios El Parnaso, Galán y Palmira, razón por la cual nos dimos a la tarea de conocer cómo desde la Secretaría de Hacienda se revisa la actualización de tal impuesto para lograr alivios o para despejar dudas en estas comunidades. La alcaldía está viendo todas las alternativas dentro del marco de la ley, pero se planteaban varias alternativas. Hay una que está en manos del consejo, que tiene que ir a presidencia, pero pospone el problema un año. Acá hay que, o se pospone o se arregla el problema. Por el momento lo que recomiendan desde este despacho es la posibilidad de realizar una revisión al avalúo catastral de estos inmuebles a fin de reconsiderar el ajuste realizado en estas viviendas. Hay una alternativa, hay unas alternativas y de pronto la invitación a la comunidad es a que tenemos que trabajar en equipo con esas alternativas. La alternativa que está contemplada en la ley 1995 del 2019 es la revisión del avalúo catastral y es en la alternativa en la que queremos hacer énfasis con la población civil. Es decir, cuando yo tengo una inconformidad con mi avalúo catastral, yo acudo al mecanismo de la revisión del avalúo catastral, debo aportar un estudio técnico que soporte mi inconformidad y lo radico. Mientras tanto, desde la Secretaría de Hacienda aseguran que trabajan para tener respuestas a las comunidades que se sienten afectadas. Este año, la alcaldía, en cabeza del alcalde, de los secretarios de Planeación y Hacienda, van a revisar la posibilidad de promover ante el Consejo, porque quien aprueba el Consejo, la disminución de las tarifas del impuesto predial. Eso se tiene que someter a unos estudios, qué impacto tiene eso en las finanzas. Pero mientras la tarifa está en el 11, para que tengan ustedes una idea, en Barranquilla, en Bucaramanga, las tarifas están sobre el 9.5, que es un 15%. Entonces, acá en Barranca, manejando tarifas similares, pues ya se podría tener un impacto positivo. Por ahora, la comunidad preocupada por los altos costos del impuesto predial continúa a la espera de que en las próximas semanas le puedan entregar una respuesta satisfactoria que les permita pagar su obligación sin un aumento tan alto.